Está la señora y avienta la máquina al hijo de la fregada. No se puso a pensar que podía haber lastimado a la niña y a la señora. Incluso la pudo haber matado. Matado. El fierro volaba, el fierro volaba, señor. O sea, es una injusticia que toda esta pobre gente, toda esta gente que se está rompiendo la madre, que vengan y por de nada les tiren sus negocios, cuando no traen orden, no traen una orden legal, ni judicial, ni federal. No es un acto, sí, exacto. ¿Qué van a hacer ahorita? Ya están tirando, ellos están tirando todo. No, pero ustedes... No, pues ahorita estamos hablando de la abogada, ya están hablando. No, o sea, no nos dejan. No vino Derechos Humanos para que... No, no, no ha venido. De la presidencia municipal. Nada, nada más pasó el hermano de la historia de Mendoza en la patrulla y se pasó como diciendo, pues yo creo que a lo mejor era lo que querían, no sé. No, nada más nosotros queremos que nos den permiso nada más quitar los puestos. Que respeten nuestros derechos como seres humanos también, que tenemos el derecho de la mano que sale cada día, morradamente. No somos renteros y este lugar lo tienen para cambio de drogas. Aquí se hacían y de que venimos tenemos limpieza, tenemos todo y así lo puede ver. Nosotros le damos mantenimiento al lugar y no estamos invadiendo nada de vías. Ahora también hay otra cosa. Si esto lo van a tirar, allá en los ríos de los negros también es federal, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, allá no está como acá. Allá ya pusieron piso, ya pusieron colados, ya pusieron de muchas cosas. Y es injusto que la gente, ¿sí? Porque toda esa gente se ha rompido la mano para hacer algo. Cuando ellos están dando el permiso, Mendoza, Mendoza, desde el principio, dieron el permiso, ellos lo pasó para acá. Son los que estaban en el centro. Sí, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen?